¡Arriba! ¡Cucrillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Aire! ¡Atención! ¡Fino! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 810 ¡Atrás! ¡Mira el apoyo! ¡Busquame a la vez! ¡Lápido, packets! ¡Lápido, thereby! ¡Hermanos! ¡Gual désir los beckos! ¡Lápido, Diego! ¡Lápido, Diego! ¡Con Charo, con Charo, Diego! ¡Hel2019! ¡Hel2019, Diego! ¡Bien, f Gaston! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos bien, dale! ¡Estamos bien, dale! ¡Estamos bien! ¡Bien liceado, Nicoís! ¡Bien, dale! ¡Buena, macho! ¡Algo es bueno! ¡Bien, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Bien, dale, dale! ¡Bien, ven, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Está bien! ¡Bien, dale, dale! ¡No, no! ¡Bien, dale, redes sociales! ¡Bien! 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 Rápido, rápido, rápido. ¡Centadora gente! ¡Vamos Pablo! ¡Vamos, vamos! ¡Este derecha! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ahora, Pablo! ¡Pablo! ¡Hay que venir! ¡Dale! ¡Vamos a votar, Pedro! ¡Nueve, vamos a votar! ¡Vamos! 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 ¡Hay que votar, dale! ¡Almanos! 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 ¡Ven! ¡Ao! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Es por ahí, dale! ¡Muy bien, Martín! ¡Muy bien, Martín! ¡Muy bien, Martín! ¡De acuerdo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Estamos bien, dale! ¡Vamos a seguir! ¡Dale! ¡Vamos a ir más rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pincho, hay que mantenerse un poco más de pie! ¡Dale! 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 ¡Vamos más rápido el apoyo! ¡Dale, dale! ¡Vamos a correr nunca! ¡Vamos Pacu! ¡Dale! ¡Vamos, a Greta! ¡Vamos, a Greta! ¡Dale, dale, dale! ¡Grita! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Si mal! ¡No! ¡No! ¡Ella la saquemos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.